Fue esta, es esta, ahora quiero entender todo, como se hace para vivir una vida vacía, como se hace para vivir una vida vacía, como se hace para vivir una vida vacía, llena de nada, como se hace. Que fácil que suena decirte quiero, te amo, te odio, pasamos de la timidez a otro lado más obvio, contigo no hace pena y poco floro, eso me encanta, por eso te adoro, te dedico a un coro que más quieres, niña de ojos claros, cuerpo perfecto, belleza indudable, no hay más argumento, yo te pienso al grado de ser intenso, enciendo incienso y así comienzo a escribirte, describirte y reírme de cómo es que tengo la suerte de tenerte, pase de verme ojeroso a un tipo más amoroso. Sé que suena un tonto ostentoso, pero créeme yo soy un puto odioso, no me cae nadie y hablo poco, pero no sé cómo contigo me desarrollo, pase de escuchar también el rollo, donde estoy yo sin embrollo, embrollo with por si deseas que la tentación siempre nos pulsea. Tranqui que estás aquí por algo, ese destino es mi destino, es encontrarte a ti. Tranqui que estás aquí por algo, ese destino es mi destino, es encontrarte a ti. Tranqui que estás aquí por algo, ese destino es mi destino, es encontrarte a ti. Tranqui que estás aquí por algo, ese destino es mi destino, es encontrarte a ti. Ahora que procede, cuéntamelo hombre, que las ganas me comen Y tus curvas me convencen de que Dios existe Créeme, eres el más cercano a la afirmación que en mi corazón me tuviste Speedy me viste, y Speedy mi vista te desviste Hoy quiero ser sincero para dejar todo claro, sé que entendiste No quiero amor de chistes, no soy el tipo que va a mentirte Todo es un business, y no sé si aplica en el amor No sabría decirme, todo es un business Y no sé si aplica en el amor, no sabría decirte Todo es un business, todo es un business Tranqui que estás aquí por algo, ese destino mi destino es encontrarte a ti Tranqui que estás aquí por algo, ese destino mi destino es encontrarte a ti Tranqui que estás aquí por algo, ese destino mi destino es encontrarte a ti Tranqui que estás aquí por algo, ese destino mi destino es encontrarte a ti Yo, lo encontrado en tu cuarto Tú tranqui, que estás aquí por algo Ese destino, mi destino es encontrarte a ti